El ritmo de la camarga Yo veo esta Barcelona, es el ritmo de la pasión La mujer de mi corazón, el amor de mi ilusión Es el ritmo de la pasión, la mujer de mi corazón El amor de mi ilusión El ritmo de la pasión El ritmo de la camarga Canta, baila, el ritmo de la camarga Canta, baila, por la pierna y tana Canta, baila, el ritmo de la camarga Yo veo esta Barcelona, es el ritmo de la pasión La mujer de mi corazón, el amor de mi ilusión Es el ritmo de la pasión La mujer de mi corazón, el amor de mi ilusión Canta, baila, el ritmo de la pasión 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 Canta, baila, el ritmo de la pasión